Música 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 Tengo calles Un barrio Un marrio Y un pan Un pan Y un pan Un pan Y un pan Un pan Y un pan Y un pan Un pan Y un pan Se siente enamorado Y una chiquilla venía en mi madre Y un amor con dulce, un amarillo que yo te amo Cuando al ver el ojuzada la frontera Y un marito con solos amonitos De aquella extracción que tiene esa mujer Y yo deseo que Dios me desea No, 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 no. 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 No, 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 no.